Porque yo ya entré y acabas de llegar, hay que tener un parámetro para hacer esos reportes, si no al tutor lo vamos a atribuir. Y también nosotros debemos tener ese parámetro de cuándo ya es necesario. Aplica el criterio del docente, en eso tiene usted razón, y aplica la función del tutor, en este caso sí tendríamos que respaldar la función que va a tener el tutor en este momento. Las cuatro líneas de la tutoría, pues tienen esas implicaciones. ¿Sí recuerdan cuáles son las cuatro? ¿Me acuerdan? Una tiene que ver con... La incisión a la vida escolar, seguimiento académico, orientación para el proyecto de vida y convivencia. Entonces el tutor es una persona que tiene la visión integral del chico, tiene que tener la capacidad de que si el maestro frente al grupo llegó con un caso registrado, aparentemente de conducta, pero que es de estrategia didáctica, o sea que en realidad la estrategia didáctica es la que no está funcionando. El tutor tiene que tener la capacidad a la hora de dialogar, porque para eso se trata. Oiga profe, compañero, amigo, chequemos bien, chequemos bien si no es cuestión de estrategia didáctica, porque puede suceder, yo considero. No me lo tomes a mal, porque esa es mi función como tutor, estar velando por los intereses del chico. Y del paciente de escuchar, porque le puedes decir que a veces se entiende eso como metodos de la parte del pueblo, pero en realidad lo que le estás diciendo es que bajo sus perspectivas no es por ahí que crea de otra manera. Claro. Sí, todo el rollo que me metí en la primera sesión de alinear los paradigmas es para eso, para que ustedes puedan tener un diálogo en torno a los intereses del chico. Ajá. Y que si esto se comprueba y que el chico y producto de su contexto exterior, familia, de amigos, etcétera, si está yéndose por otro lado, bueno, pues también entonces que no me culpen, ¿no? O sea, yo hago todo lo que está de mi parte, pero llega un momento en donde el chico, pues ya le supimos, que no es cuestión de estrategia didáctica, es cuestión, es cuestión de tutoría, ¿no? De valores, cuestión de relaciones con sus papás, familiares, comunidad, etcétera. Es cuestión de valores. Cuando llega él, sin esperar tres o cuatro veces que haya cometido ciertas faltas con diferentes maestros, si a la primera, por ejemplo, es falta de respeto hacia el maestro o la maestra, entonces ahí ya es la falta de valores, entonces ahí que se debe de hacer, ¿ok? Porque ya es falta de... hacia una maestra, correcto. Vamos a suponer que el chico llegó con el cabello medio largo, es una falta de... en términos ahí yo tendría que dialogar con él, oye, ¿qué pasó con tu cabello? Y si en ese momento el chico me la refresca, entonces ya no es una cuestión del cabello, ya es una cuestión de qué nivel, leve, moderada o grave. Eso es lo que hay que apuntar, porque no está lastimando a nadie, no es grave, es moderada, y en términos de la adolescencia podemos entenderlo, ¿no? Que me está insultando, ok, está bien, ¿no? Le vamos a dar el tratamiento correcto, no es una plática. Las moderadas van directamente, este... bueno, en una primera sesión no conmigo, o sea, si en ese momento me la refrescaste, yo en ese momento no lo contigo, me apego al protocolo y dicen que vamos a ir con el tutor, ¿sabes qué? Mira, aquí este chiquito, solo porque le dije de mi cabello, me la refresco, ¿no? Entonces el tutor ahí interviene, ok, tenemos la plática contigo, mira, esto no debe de ser así, bla, 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 en términos del protocolo, se registra y entonces, pues no lo vuelvas a hacer. En términos de la adolescencia, lo que él necesita es una orientación, ¿no? La unidad de asuntos jurídicos nos lo va a tomar a ver, ah, ok, tú hiciste lo que te corresponde, ¿no? Orientaste al chico, le hiciste ver, si en ese momento el chico, aparte de que me la mienta, me patea, entonces sí es grave, y entonces vamos directo con sus papás, ¿no? Directo con sus papás. ¿Sí me explico? Hay que ir viendo cómo evoluciona o cómo se desarrolla el fenómeno, para que nosotros estemos dando el tratamiento pedagógico y que legalmente todo esté a mi favor. ¿Sí me explico?